Mirá el doradito. Winner Quarters Finals, Diasmon contra Paco. Es Mashville. Es Mashville. Se quedó en el medio, ¿no? Si. Es Mashville. Down. Ah, hasta salen en el borde, así que es la posición en la que más le gusta a Zarapaco, pero ya cambiaron de lugar. Ahora está Greninja esperando a ver qué hace para salir del borde. De nuevo acá, situación de ledge snap. Eww, casi trollea. Y se mueren en cero. Y el dash ataque de... Uh, uh, uh. No, llega, llega. Uh, buen Edgar. Lo mató. No. Buen DI. Uh, no. Así para abajo. Increíble. Le dijo, no te matas vos, te mato yo capo. Te mató D1. Muy bien, ahora empieza a descargar un poquito más por detalle de nuevo rifle. Confirma de nuevo. Bastante ventaja. Una ventaja bastante grande. Y está en donde te gusta estar. Dispujando al otro más con Khaled. Pero ni bien digo eso. Ahora Greninja. Y ahora también. Bueno, ahora sí. Ahora lo tiene contra las cuerdas. Contra las cuerdas con rifle. Intenta acercar. Quiere ver cómo pueden meter esos dash attacks para convertir a alguno de sus materiales. Uh, esto puede ser stock, eh. Dos stock a uno. Es donde brilla Paco. Uh, se la llevó. Muy bien. Y un nerf. Lo corrió. Y lo presionó. Y lo metió un buen forward man. Y ahora están igualados en stock. Pero con 100% de diferencia entre los dos. Voy a decir los dos pokémones, pero no sé. Los dos pokémones lo parecen, pero no son. Uh, buen drag down. Y no sacó... No sé si sacó lo que quería sacar, pero... Pero Sirvian. Va a matar eso, no. Increíble el corner carry que saca con el... Con el command. Cada 150. Uh, un hint de Ridley. Se va a la lona. Y encima Maggiar ya no va explotando porque está en... No, ya está. No, ya está. Creo que no llega. A ver cómo termina este stock. Uh, se le ha disparado para arriba. A ver si lo puede cerrar acá. Y... Justo se agarra el borde. En situación de scramble es bastante rara. Pero ahora, que no obviamos. He intentado convertir con dash attack. Una increíble herramienta de partida del inicio. Sí. Toquean un poquito de shield. Pero si no está bien lo que hacer. A dash attack que mata. Sí. Está un toque... Ahora. Está muy mucho en el borde. Diamond ni creo que le está jugando. Un poco en contra. Tiene mucho control de stage pack. Sí. Mira, ves. Dash attack para entrar. La pelota como para comisionar el recovery. Y de nuevo. Por ahora tenemos que tener center stage. El hermoso parry. Un... Un cross apión encima. Sí. Le han tomado el lápiz y back. Lo regaló el ground. Un buen antiaéreo. Otro más. Otro más. El tercero, no. Un upper que termina el game 1. La puntita del upper que lleva el game 1. 1-0. Lo regaló. Bastante sólido, Paco. Sí. Pero también se encontraba en situaciones bastante complicadas. Peleando por ver si podía mantenerse enter stage. Digo, estaba manteniendo muy bien el control del stage, Paco. Demasiado bien, diría. Sí. Y no sé si pudo, digamos, sacar las conversiones de dash attack que quería que... No, no vi que saca ningún dash attack. Pero... Yo creo que hice un par, pero... Hice uno, yo copio y no lo puedo pegar. Capaz que tenemos que seguir empezando donde puedo hacer algo con drag down. Claro. Tener más cuidado a la hora de cuando Ridley salta en el borde de no comerse un command grab. Que ahí es una situación difícil. A Battlefield. A Battlefield. Tenemos seis plataformas. Un stage bastante más grande. Vamos a tardar un poquito más en morirnos. Pero... La plataforma capaz de nos ayuda. Capaz ayuda un poco a... También para eso. Para la presión con drag down. Claro. ¿No lo vi en el game anterior? No sé si tiró tantas veces la strike encargada o la... No. La tiró la chiquita para condicionar un poco porque... Acaba tratando de conseguir un poco de neutral. Ahí es donde nos ejecutamos un poquito. Sí. Que Ridley sale a buscar con la cobertura de 360 y... Y es difícil. La gana... Y a veces estuvo más avivado y lo leupro falleó. Y ahora... Lo sanó al stage. Creo que si Diasmon se aviva de que está tirando mucho side B... Para volver al stage, lo puede puniciar fuerte. Llega. Queda tranqui. En el endzap y vuelve a la plataforma de arriba. Ahora apuntamos fuego acá. Poderle con nerf. Pero es puniciado con un dash attack. En multishaw. A ver como afroche esta situación. Ya está en 5% Ridley. Con un fair. Me parece que termina el stock. Con un fair bastante cerquita del... Termina el. Sí. Probablemente una conversión de dash attack. Creo que lo puede seguir cumpliendo de ahora. Hablando del upper. Haper. Haper. No puede conseguir mucho. Sigue estudiando porque ahora va a estar Paco. Casi. Con un fiasmo bastante... Bastante más cómodo en este game. Sí. Está yendo bastante mejor. Dash attack si le deja respirar bastante... Uy. Casi lo mató. Muy buena de Paco. El rage hizo una gran ayuda. No sé si tanto el rage, eh. El dash attack peó. Ya está en max rail. Pero encima no sé si habrá sido un tema de Diaba. Y ese. Dash attack. Uh. Paniciado. Pero... Muy buena presión de Paco en el escudo. Uy. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Un sneak attack que lleva este stock. Esta partida está masiva en el anterior. Un muy buen Arctic antiaéreo. Para llevarse una... Está buscando el edgeguard. Lo va a conseguir. Y ahora... No puede reiniciar bien el... No puede extrañarlo. Y volvemos los dos a center stage. Vamos a ver cómo se llevan al importe de los dos competidores. Uy. Se lo va a llevar. Vamos a ver en esta situación del edgeguard. Powerfield. Que es una muy buena herramienta. Sí, pero... Pero no pude conectarlo suficientemente bien. Qué bueno. Lo que tienes que... Y fea y command ramp. Y hay nuevo Powerfield para sacárselo de encima. Se le va a salir de acá. Estamos de nuevo en lucha frente a favor del Blackjack. Esos sidebeams me parece que en algún momento... Pueden ser bastante... Negativos para su game. Blackjack Francis. Creo que... Si no es en este game. Y si llega a haber un siguiente game. Le van a empezar a jugar más en contra. Porque... Viasmo ya está... Se va a dar cuenta de... Ahí queremos bajar. Uh. El drag down. Casi... Podía ser peligroso. Los drags en este juego. Siempre son como... Miedo. Porque algo va a pasar. Peninja. Shocker. Shocker. Shocker con Arsene. Dándole drag down. ¿Cómo lo hacemos? Ah. Creo que le hizo un roll in. Pero no pudo sacar nada. De nuevo. ¿Cómo lo bajamos? Uh. Asma y anti-aéreo. Lo va a cerrar acá. Vuelve al stage. Y lo cerró. Lo cerró. Se lleva la partida con una Paco. Muy bien jugado la verdad. Muy bien jugado la verdad. Muy bien jugado la verdad. Muy bien jugado como se volvió. Como se empezó a adaptar en el segundo game de Asmos. Si pero no fue suficiente. No fue suficiente porque Paco también. Un tipo que se adapta bastante bien. Paco se adaptó bastante rápido. Ahí con el bate. Ahí con el bate. Disfrazado al scout. Todavía no tiene que matar a nadie. Bonk. Bonk. Ya se la denega. Bueno tú haciendo este game. Bueno tú haciendo este game. Un saludo. Un saludo. Un saludo.